Muchacho, entonces, si nos ayudas con el inicio, nada más doy la presentación y comenzamos. Perdón, ¿no sería bueno que le marcáramos a Carmelita y a... Digo, porque te interesaba que estuviéramos todos. Sí, de hecho les mandé el mensaje ahorita a Norma y a Carmelita. Y están intentando y nos dijeron que si ahorita alcanzaban a conectarse desde ahí, ya se incorporaban. Perfecto, gracias. Sí, gracias Conchita. Bueno, va a estar la licenciada Nena acompañándonos como invitada a la reunión. Muy bien, tú dices Luis Arturo cuando estemos. Entonces, pues iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 44 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las 12 con 42 minutos, damos por iniciado. Y le pediría al regidor Rigoberto González si nos ayuda, por favor. Con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de coro. Luis Arturo Casillas. Presente. Miriam González. Presente. Carmelita Gallegos. En un momento se incorporan. José Antonio Becerra. Ya se está, ahí está, ya aparece nada más, no sé si está. Ya aparece ahí. Presente. Ahí está. María Concepción Franco Lucio. Presente. Víctor Samuel de la Torre. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Norma Orozco. Ahorita igual que Carmelita, están en proveeduría. Muy bien. Y me falta Gustavo Navarro. Él ahorita no nos ha avisado, ahorita esperamos. Y falta Rigoberto González, no se mencionó. Rigoberto González presente. Habemos, es que como no tengo la lista aquí de todos, tengo que ver aquí la pantalla. Habemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De nueve integrantes, de diez integrantes, nueve integrantes, perdón. Ya está Gustavo ahí, niño. Tenemos coro. Muchas gracias. Entonces, habiendo coro, todos los acuerdos aquí tomados son legales. Y tenemos como invitada a María Elena Diana, nuestra presidenta municipal. Bienvenido, Gusto, también. Muchas gracias por acompañarnos. Le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda con el orden del día. Con gusto. El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, oficio suscrito por el ciudadano Jorge Barba Navarro, propietario de desarrollo habitacional denominado Interloma Bonita, ubicado por la calle Garbanzo al oriente de esta ciudad, donde solicita, se autorice escriturar a favor del municipio de Patlán de Morelos una superficie de 708 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 1,049.77 metros cuadrados como área de sesión para vialidades. El punto número cuarto, oficio número 1,117 diagonal 2020, emitido por los ciudadanos ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obra pública, y el arquitecto Aristeo Martín Barba, jefe de Ramo 20 y 33, donde solicitan la autorización para la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos de programa Ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2020, las cuales se describen a continuación A, 20 FISM 094020, construcción de línea eléctrica en Rancho Mesa del Guitarrero, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 676,588 pesos con 56 centavos. B, 20 FISM 094021, construcción de línea eléctrica en Rancho El Puente, en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 365,723 pesos con 64 centavos. C, 20 FISM 094022, construcción de línea eléctrica en calles Jaime Nuño, Jaime Nuño, Aldama, Insurgentes y Orquídeas, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 294,660 pesos con 88 centavos. D, 20 FISM 094023, construcción de línea eléctrica en calle Taurino, Arámbula, en la delegación de San José de Gracia, municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 275,238 pesos con 52 centavos. Punto número quinto, oficio suscrito por los ciudadanos Marisela González González y Ezequiel Gutiérrez Martín, propietarios colindantes de predios ubicados al poniente de esta ciudad, en la zona denominada de Grupo Gigantes, donde solicitan se autorice la adecuación en el Plan General de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tepatlán de Morelos, en la estrategia de estructura urbana, la modificación de trazo de la vialidad colectora Amado Nervo, con una trayectoria lineal con eje de trazo en la colindancia norte de la propiedad del señor Ezequiel Gutiérrez Martín, continuando con la integración a la carretera Yagualica. Punto número sexto, puntos varios, y séptimo, clausura. ¿Se están a favor del orden del día? ¿A favor de manifestarlo? Muchísimas gracias. Solicitarles, si me permiten, para no estar leyendo cada punto, ya solamente tomarlo y hacer la redacción respectiva, ¿sí? Bueno, entonces, comenzaré con el punto número tres. ¿Gus? Es que no alcancé a decir presente, pero es nomás que sí me integre. Sí. Gracias, Gus. Anotado en el acta, Gustavo. Sí. Entonces, el punto número tres, la solicitud que nos hace el ciudadano Jorge Barba Navarro, en su proceso para terminar su desarrollo urbanístico, solicita, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán una superficie de 708 metros como área de sesión para destinos y una superficie de 1049, sesión para vialidades. Este desarrollo está ahí por la zona del Molino. Si recuerdan, ya hemos llevado este proceso. Se cuenta con respectivos documentos para solicitar la escrituración respectiva de ese bloque de desarrollo. Si recuerdan, por ahí, en nomenclatura, quienes pertenecemos, ya autorizamos algo de vialidades. Ahora estoy citando la escrituración. No sé si hay alguna pregunta de esto. Todo está en orden, en cuestión documental, y con los dictámenes respectivos. ¿Están a favor de subir al pleno esta petición del ciudadano Jorge Barba Navarro? ¿A favor de manifestarla? Gracias. En el punto número 4 del oficio recibido por el licenciado Aristeo Martín en relación a obras del ramo 2033, quiero hacer una mención antes de desglosarlas. Cada una la voy a explicar. El dictamen el día de hoy no se elabora porque en estas, en tres de las cuatro obras, habrá participación de los beneficiarios. ¿Sí? Habrá participación. Ahorita que explique, que explique en relación a las obras, quiero mencionar por qué no se establece desde ahorita el dictamen, por la cuestión del porcentaje con el cual se va a participar. ¿Sí? Bueno, la primera, Rancho Mesa del Guitarrero, si ubicamos el rancho, ahí hay peticiones, van a aportar una cantidad, las personas que están del centro de la población hacia el norte, porque aquí son dos ramales, uno va hacia la parte de la secundaria, se ubican donde está el centro de salud, ahí, toda esa parte se va a electrificar. A esa zona, pues no se les va a pedir aportación, pero el otro ramal que viene hacia el oriente, se va a pedir una aportación para que en futuras metas, pues nos ayude para hacer rendir el recurso. En ese de Mesa del Guitarrero, que es el del monto más, un poco más grande, pero también la cantidad de metros, cuando ustedes vean el alcance en relación a metros, postería y demás, lo van a verificar en el proyecto. En el otro también hay aportación, por la cantidad de colindantes, hay una aportación, ahí se está proponiendo que ellos den entre el 20 y el 25% de aportación, por la cantidad de colindantes que son, para que eso reflejaría el ayuntamiento para el mismo fondo del ramo. Estas aportaciones deberán de ser depositadas en tesorería. O sea, las personas vendrán, harán su depósito para que se empate por transparencia con los contratos respectivos. Ese es el monto de la obra, tal cantidad sale del ramo y la diferencia con el depósito que las personas tienen que hacer. Y estos depósitos se hacen de manera anticipada, no es hasta que se termine, o sea, tiene que hacer el depósito y a la par va. En el número 3, en Capilla de Guadalupe, de igual manera, se habló con los que están ahí de beneficiarios, este Gus Torres, platicó con ellos y también se está viendo entre el 20 y el 25% por los montos, para que también en el contrato quede establecido. Y repito, las aportaciones serán depositadas directamente en tesorería para que se empaten con los contratos por cuestión de transparencia. Y en el punto número, en el D, este es de San José de Gracia, de hecho, ahí Víctor también nos puede ayudar. Aquí es una zona muy vulnerable, difícilmente los beneficiarios nos pueden aportar una cantidad, se está viendo, pero ahí está muy difícil. No sé, Víctor, si nos puedes ayudar un poquito más de ahí por la calle Taurino Arámbula. Si nos ayudas, Víctor, por favor. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Bueno, pues esa calle Taurino Arámbula, pues de hecho les faltan algunos otros servicios y uno de ellos es la línea eléctrica, como lo comenta Luis Arturo. Ahí, pues es una zona de las más vulnerables, a lo mejor, en economía. Sí hace referencia también Luis Arturo sobre ese punto, que posiblemente no haya la aportación. Ahí ya existe, comentarles, existe una línea de alta tensión, me parece. Y bueno, el suministro de energía eléctrica para las casas, pues tiene que ser en baja tensión. Entonces están batallando por ahí para hacer la conexión también los de comisión. Obviamente ellos no autorizan, si tiene creo que 30 metros de distancia, si no me equivoco, al punto de la mufa. Bueno, pues no sé más agregar ahí. Nada más, perdón, si alguien tenga alguna duda. No sé, tiene para... Conchita. Luis Arturo, estas peticiones peticiones del ramo 33 entraron por un orden, supongo, por comisario o por delegados. ¿Todas? Porque hay un sinnúmero de peticiones. Entonces, ¿estámos tomando en cuenta las peticiones de los comisarios y de los delegados? ¿Cómo lo están manejando? No. De hecho, hubo una reunión de delegados hace poquito más de un mes y ahorita lo voy a aprovechar, ahorita al terminar el punto de cómo se va a trabajar los siguientes cuatro meses. ¿Por qué? Para buscar lo que mencionas, Conchita, también la cuestión documental y que no nos alcance el cierre del año. Para no andar con urgencias posteriores. Aquí, por eso cuando mencionaba de Gus Torres en cuestión de la electrificación de Mari, el caso de la de San José de Gracia, se platicó con ellos. Ahorita les menciono y lo adelanto. Entre el 10 y el 14 de agosto, a ver, de todas las obras y avizorando el cierre del año, estamos en julio, pero no sé si me escuchan. Sí, Luis Arturo, si te escuchamos. Perdón, perdón, es que se me congeló la imagen. Entonces, entre el 10 y el 14, yo los voy a ustedes a invitar, quien gusta acompañarnos, va a haber un montón de delegados, a ver, aquí está Tonche o todo lo que se metió de solicitudes, hay este monto por parte del ramo, ustedes delegados que están directamente involucrados con la población, díganos cuál. No tengo la fecha porque es entre el 10 y el 14. Entonces, ya previendo y teniendo cierta certidumbre de que el recurso del ramo sí nos va a llegar, o sea, porque teníamos la duda que de repente con tanto recorte nos lo pudieran quitar, y también por la cuestión de contratos, la situación de que también en la población sepa cuál obra sí, cuál obra no, va a haber una reunión aquí, repito, los invitaré con todo gusto, quien forme parte, para que ellos, de todas sus peticiones que hay, irle dando salida a esas obras. De esa manera es como lo que resta, y las de ahorita se les comunica, ellos dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, comentarles que la obra del empedrado de Capilla de Guadalupe, el mismo regidor pidió ahorita que se esperaran tantito por la lluvia, ¿se acuerdan que autorizamos un empedrado en la calle Libertad, creo, Gus, ¿verdad? En la calle Libertad, ahí la de los ilegales o algo así que mencionabas, Gus. Sí, sí, es, por el tipo de obra y el temporal es muy complicado llevar a cabo esta obra, entonces, lo que se pidió es no que se cancele la obra, sino nada más que se posponga para el tiempo en el que sí se puede trabajar. O sea, no es decir, ya no se va a hacer, es nada más que no se ejecute ahorita porque en realidad no quedaría una obra de calidad. Entonces, simplemente se pidió eso. Sigue la obra, sigue la aprobación porque ya lo hicimos, nada más que es en el tiempo indicado del clima. Sí, y si me permites, yo quiero mencionar un saquillo acerca de lo que preguntó a Conchita. no sé si le tocó ir a Conchita al copla de Mún, pero ahí, en las mesas de trabajo, cualquier persona puede hacer una petición y claro que se numeran y se lleva un listado, sin embargo, el como queda una lista no significa que tengamos que seguir el orden de esa lista, por eso se hace el trabajo con los delegados y se platica con ellos y se llega a la conclusión de cuál de esas obras en la lista es a la que hay que darle prioridad de acuerdo a la situación que se esté viviendo. Como en este caso, pues, aprobamos la calle Libertad en Cartilla de Guadalupe un empedrado, pero luego, aunque ya se aprobó, vimos que ahorita no se puede llevar a cabo porque no se nos permite, el temporal no nos dejaría llevar a cabo una obra de calidad. Entonces, pues, ¿qué hacemos? La detenemos. Sin embargo, pues, los delegados dicen, si hay un listado de obras, pero sabemos que el presupuesto no ajusta para todas, entonces, yo propongo que se haga esta o esta otra. Esa es más o menos la mecánica. Y si en el tiempo, aunque haya una lista, si en el tiempo señalado, en el trayecto de la administración del año, surge una urgencia de otra índole que se pueda remediar como zona de atención prioritaria a través del ramo 33, pues, se toma para no afectar o para resolver algo que esté afectando dentro de la población. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Gracias. Conchita. Sí, gracias Luis Arturo. Gracias Luis por tu explicación. Exactamente a eso voy. Que, pues, si no al rato la gente no va a creer en el Coplademun. O sea, si estas obras sí estaban anotadas, si estas obras sí están contempladas, si se vio realmente que sean prioritarias a las demás y que sí está consensado con sus delegados y sus comisarios porque si no, entonces lo único que vamos a hacer es siempre quitarles la autoridad y siempre quitarles su desarrollo de trabajo que llevan y lo único que hacemos es al lado lo que creemos que tiene que funcionar por norma y porque si estamos creando un Coplademun donde ahí se va a ver las prioridades pero no las vamos a tomar en cuenta porque hay necesidades que otras personas van metiendo y le damos más importancia a todo lo demás que algo que ya llevamos que se hace cada año que se enumera que se ven las obras si no, no va a funcionar ni la gente va a tener credibilidad en lo que estamos haciendo. Esa era mi pregunta que si sí están enterados todos los delegados y los comisarios si ellos dieron el visto bueno de que esto es prioritario y que si estamos tomando en cuenta las obras que entraron a este a desde desde el principio casi de año esa es mi pregunta que si a lo mejor se nos va el día de hecho comentarles no, pero sí, de hecho comentar por eso la invitación no solamente es Coplademun de este año traemos de tiempo pasado que en su momento no se atacaron del 10 al 14 sientanse invitados yo les confirmo la fecha para que vean cómo es el proceso donde los delegados y empiezan ahí a dicen ¿sabes qué? Ahora sí se te fue el sonido Ok sí, de hecho en esa semana del 10 al 14 sientanse invitados yo les digo exactamente la fecha mencionaba pues no sé si alcanzó a escuchar que también no solamente son las del Coplademun de este año porque hay algunas que se repiten y hay otras que de tiempo atrás no se habían considerado ¿verdad? Pero sí entonces del 10 al 14 va a ser esa reunión yo les confirmo a través del WhatsApp para que quien guste acompañarnos bienvenido entonces si están a favor de aprobar el punto expuesto se congeló mi imagen no sé si con voz me lo pueden decir para anotar todos a favor todos a favor a favor muchísimas gracias entonces el punto siguiente que es el punto número 5 el oficio recibimos propietarios colindantes de un predio que se ubica al poniente de la ciudad lo voy a explicar aquí están los documentos una serie de documentos ellos se acercaron con nosotros se modifica el trazo de la en el trazo que actualmente se tiene en el plan de desarrollo no lo mandaste por WhatsApp no verdad voy a verificar Miriam la pantalla si se ve mi pantalla si pero te quedaste trabado ahorita o sea si te vemos pero estás trabado si quieres compartir algo no se ve pero ya ya estás en residencia ahí sí ahora sí se ve si gustas es más fácil si le tomas una foto y le pones compartir imagen y entonces se ve la imagen en tu en la computadora computadora déjame ver porque si no no se va a ver aquí el internet de la sala está muy mal le tomas la foto y pones compartir imagen lo vamos a hacer a lo mejor el internet en la oficina de Lena está más bueno se los mandé a su WhatsApp si pueden revisar su WhatsApp está más fácil por favor aquí lo tengo y aquí lo tengo ya ¿qué dices nena? no está conmigo el maestro no yo sé yo sé que no por eso decía que el internet de tu oficina es más bueno que le sale fuera para allá pero no ya nos lo mandó por WhatsApp y cada quien lo ve está perfecto entonces si observan ese es el trazo ese es el trazo actual de la vialidad el predio en cuestión está remarcado ahí entonces ellos solicitan que ese trazo se rectifique y quede completamente hacia el poniente como dice ahí proyección nosotros recibimos la petición para que esta petición sea válida en relación a lo que se presenta contamos con las escrituras de los propietarios de la señora Marisela del señor Ezequiel quienes amparan que son los propietarios de esos terrenos y hay la la conformidad de que el trazo sea de esa manera comentarles que nosotros como comisión pues sin tener los dictámenes respectivos de las áreas no podemos decir sí que se cambie el trazo pero sí como comisión tenemos la facultad de solicitar a la jefatura de ordenamiento y a las instancias respectivas nos elaboren los dictámenes para que se rectifique ese trazo los motivos por los cuales en su momento se hizo el trazo de esa manera pues los desconocemos ellos están solicitando pues el trazo se rectifique y se vaya hacia la carretera Ayahualica como lo proponen ahí porque la petición viene por ambas partes de forma mancomunada si esa es la palabra ilegal que puede aplicar porque en un momento que la vialidad se deba de hacer tienen el compromiso de ellos urbanizar esa vialidad entonces al mover el trazo ya no hay solo una afectación con un propietario sino que el otro propietario se hace corresponsable de elaborar las avenidas entonces esa es la petición que se hace lo que a nosotros compete es autorizar para que se elaboren los dictámenes respectivos acorde a auditoría superior y a lo que corresponda y en la siguiente comisión con los dictámenes ya la decisión de darle seguimiento aquí si alguien tiene algunas preguntas en relación a esto a ver la curva es como está trazado y ellos lo proponen así es en rojo recto así es pues es que o sea a nosotros no nos afecta nada creo yo no sé ahí como esté o sea así como se ve el plano no se ve que a nadie le afecte sale derecho y no afecta a nadie pero estoy de acuerdo con Conchita no debe de afectar y si podemos apoyar a que los de hecho los afectados si dijéramos afectados está sí y está 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 firmando hacia la parte norte la propietaria que es Marisela está afirmando que al ajustarse el trazo ella se responsabiliza de hacer los carriles que le corresponden con no pues muy bien es que ahí a ellos les sirve porque pasa vialidad por sus terrenos y sube la plusvalía y a lo mejor también queda mejor este planeada no sé ahí sí los de planeación deberían de verlo un poquito sí por eso para darle seguimiento a la petición es que ustedes me autoricen o nos autoricen para yo sacar un escrito donde nos entreguen los dictámenes respectivos hagan el levantamiento en cuanto a metros el trazo y se haga la solicitud para la rectificación del trazo correspondiente sí yo la verdad tampoco no le veo ningún problema de hecho creo que se les apoyaría porque si te fijas la curva te echa a perder todo el pedazo del propietario ¿qué va a hacer ahí? nada ¿y por qué? porque a alguien se le ocurrió hacer una curva cuando no es necesaria entonces yo no le veo un problema ¿mane? una curva por un terreno que no es de él por eso se le ocurrió hacer una curva ándale sí como decía Conchito no tenemos ninguna afectación nosotros como municipio en hacerlo recto y luego otra vez recto hacia la izquierda yo también creo que no hay ningún problema me queda claro lo que dijo Luis Arturo que no es no es nuestra decisión ¿verdad? o sea nosotros le vamos a solicitar a planeación que pueda hacer este cambio ¿y de qué depende? de que no haya que nos entreguen los dictámenes tenemos los documentos donde la parte del lado derecho está vamos ratificando que no tiene inconveniente al mandarle a su trazo que se hace responsable de que el nuevo trazo asume el tamaño de la avenida y asume lo que le corresponde como urbanizador pero ya con los dictámenes los tendremos la idea es que el próximo lunes mañana se elaboran el lunes envían a jefatura de ordenamiento y en cuanto los tengamos de respuesta lo comisionamos para lo que siga una duda Luis Arturo estoy de acuerdo pues que con esto sí siempre y cuando lo avale las dependencias correspondientes mi pregunta aquí es ¿no también tiene que omitir alguna opinión técnica vialidad y tránsito municipal por el tema de de ver el sentido de la calle sí de hecho dando respuesta cuando mencionaba jefatura de ordenamiento y las dependencias respectivas tiene que ver vialidad tiene que ver jefatura de ordenamiento tiene que ver jefatura de construcción también de hecho la siguiente comisión sería colegiada porque al modificar el trazo el pedazo actualmente construido de la glorieta hacia la yagualica se llama amado nervo al cambiar el trazo hay que rectificar el nombre entonces ahí también entra la cuestión de nomenclatura por eso ahorita es el autorizar solicitar todos los dictámenes porque si no luego dejaríamos algunas lagunas en cuanto a nombres de calle en cuanto a cuestión de vialidad en cuanto a algunas porque ahorita la amado nervo como está ya hay una parte constante a la media glorieta y se llama amado nervo y ya hay una salida y hay una conexión entonces ahí nomenclatura lo veremos en comisión colegiada si ese nombre queda si se modifica pero ya una vez teniendo todos los dictámenes respectivos aquí la idea es ahora sí que enviar las solicitudes de dictámenes a todas las dependencias que correspondan catastro por levantamiento por los metros que en algún momento el plan anterior solicitó y la rectificación ahora está solicitando porque también eso hay que considerarlo después regresaría a nosotros para saber qué pasó o qué estuvo bien o qué pasó mal es que de hecho una vez que tengamos los dictámenes nosotros como comisión tenemos que subirlo al pleno ya con los dictámenes por eso ya después regresaría para probarlo ya bien ok así es entonces si están a favor manifestarlo y le pediría yo tengo la pantalla congeladas si alguien me ayuda yo te había pedido el uso de la bolsa ah perdón 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 estás perdonado nada más hacer mención que bueno que el regidor Rigoberto menciona eso de los dictámenes yo también eso era lo que te iba a pedir que hubiera pues los dictámenes técnicos de todas las áreas y este nada más quiero preguntar o sea lo estamos aprobando ahorita pero para que pase a dictámenes no o sea no lo vas a subir ya al pleno o sea es un si le vamos a dar seguimiento eso es lo que estamos aprobando es correcto y una vez que tengan los dictámenes entonces así lo entendí yo ya lo valoramos de acuerdo a los dictámenes para subirlo al pleno cierto si cierto para tener el respaldo y subirlo al pleno si si me parece muy bien porque pues si es un nosotros lo vemos sin inconveniente obviamente yo también estoy a favor pero si es importante pues la el soporte técnico nada más así de fácil muy bien muchas gracias gracias Gus bueno ahora sí si están a favor manifestarlo no sé si Nenny iba a comentar algo vi la mano levantada no creo que no entonces chachos si me ayudas yo no veo yo no veo si me ayudan bueno a favor a favor a favor es por Toño a favor es por unanimidad Luis Arturo muchísimas gracias ok puntos siguientes serían puntos varios alguien tiene un punto vario yo Luis Arturo este bueno son dos uno es las dos son de seguimiento va la primera es darle seguimiento al tema de la protección a las casas consideradas o a las construcciones consideradas históricas ya sea por su valor arquitectónico o por su antigüedad esto debido a que ya prácticamente hace un año que empezamos a ver este tema por por la obra en la finca hidalgo 130 la cual no tenía el permiso de la secretaría de cultura para derrumbar la fachada y si ustedes pasan por ahí ya no hay fachada y yo quiero saber cuál es el seguimiento que se le ha dado y si no para tomar cartas en el asunto porque hay otras construcciones que se están haciendo ahorita en el centro de la ciudad y que están dañando las fachadas de algunas fincas que están consideradas por lo que ya les comentaba anteriormente como históricas ¿no? eso por un lado y por otro lado hace rato que hablábamos de la obra que se basa en San José de Gracia me saltó la duda de qué ha pasado o cuándo vamos a retomar el tema de los baños la construcción de los baños ahí en la en la delegación para el uso y disfruten no de las de las de la oficina sino para todos los visitantes a la delegación es todo en relación a la primero ya tomé nota en relación al segundo Panchito elaboró el proyecto hoy no pudo estar pidió permiso esta semana está afuera regresa el lunes la idea era que en esta comisión se nos presentara el proyecto ya cómo quedaba con los ajustes respectivos de los desniveles ahí el ingreso a los baños las observaciones que aquí se hicieron en cuanto a los a los lavabos y demás que había pero también hago anotación aquí del proyecto que quedó pendiente un recurso autorizado pero el nuevo proyecto para ya autorizarlo y subirlo al pleno ok muchas gracias gracias no sé si alguien tenga algún otro punto barrio ok bueno entonces si no hay otro punto barrio el siguiente punto sería la clausura siendo la una de la tarde con 18 minutos damos por clausurada esta comisión número 44 sesión número 44 de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública muchas gracias el dictamen estarán buscándolos el día de mañana y el lunes para firmas pero una vez que establezcamos los porcentajes de apoyo respectivos muchísimas gracias a todos y estamos al al pendiente siguiente